Bienvenidos a Red Estudiantil La historia de cómo comenzó Red Estudiantil surge a base de que yo empiezo teatro Yo empiezo teatro en el 2019 Justo estaba como queriendo armar un proyecto así, audiovisual Con otra persona que no participó en el proyecto de Red Estudiantil Y que iba como en formación Se iba armando de a poquito, muy de a poquito Y justo así, haciendo teatro, conozco a Damián Y es cuando mi proyecto como que toma un giro Y bueno, nos hacemos amigos porque a él le gustaba grabar A mí me gustaba que me graben Entonces decimos, bueno, le tiro yo mi idea de decir Che, hagamos como una productora audiovisual Que se encargue de hacer tal cosa, de tal cosa Me acuerdo que en un principio la idea era ayudar colegios Ayudar problemas de estudiantes A solucionar problemas de estudiantes Y nosotros dijimos, bueno, para poder llegar a más gente Primero nos hagamos conocidos Y empezamos a hacer, bueno, lo que se vio en un principio de Red Estudiantil Me acuerdo que pegamos re buena onda la primera vez Y así lo hicimos amigos, pero no éramos tan amigos Por decir, éramos amigos conocidos piola Pero una vez, ahora pensando que me acuerdo que íbamos caminando la Facio Y ahí nos contábamos que él hacía videos Y yo también hacía videos y me gustaba grabar Nuestro sueño húmedo era tener una cámara cada uno Poder hacer algo juntos Después un día Pablo me propone de hacer un medio de comunicación independiente Me acuerdo que me lo presentó Me acuerdo que yo me reía porque él decía la unión de estudiantes Ah, es verdad, en Red Estudiantil en un principio era la unión de estudiantes Yo quería que sea una unión de estudiantes Un tipo de centro de estudiantes Pero de todos los colegios, por lo menos de la mayoría En la que todos pueden opinar y todos pueden ayudarse mutuamente Y yo le dije, sí, de una Porque prácticamente lo que siempre quería hacer O lo que siempre quise es hacer contenido Pero nunca podía animarme de una a hacerlo Pablo era como esa gana, sí lo hagamos de una Yo era, sí lo hagamos, pero no me animaba Y Pablo era, sí, vamos y lo hacemos El primer paso para crear Red Estudiantil En ese tiempo eran las ganas que teníamos los otros dos No teníamos cámara, ninguno de los dos No teníamos micrófono Yo tenía uno Y sabía darme de vuelta porque yo ya venía como probando Cómo podía empezar Y más que nada la ambición, ¿no? De querer ser conocido De querer aparecer en la cámara De que la gente vea contenido nuestro Y que diga, fue hermano, están haciendo algo muy zarpado Y la verdad que no sé si nos salió o no Pero estuve muy contento con lo que surgió Y yo creo que el primer paso fue eso Las ganas Y encima porque empezamos con un celular El celular que yo tengo, el mío Y el que tenemos actualmente Fue nuestra primera cámara Y el trípode El trípode No, el trípode No, el trípode era el que tenemos todavía Nunca actualizamos trípode Pablito en ese momento estaba abandonado a juvenil Que nos dice Che, nos metamos a esto Él había hablado, arreglado Todo, teníamos que hacer un video Nos dio paja Y dijimos, no, ya fue, boludo En modo inspiración también Queríamos ser independientes Queríamos ser lo que nosotros queríamos Sin que nadie nos diga nada Agarramos y mandamos Red Estudiantil El nombre Algo que creo que Pablo no habló Fue el nombre Red Estudiantil ¿Cómo nos costó conseguir el nombre Red Estudiantil? Tenía el grupo de WhatsApp de Red Estudiantil Que fue el primer grupo de Red Estudiantil Que había, estaba Pablo Yo y gente que no conocía Que decía que iba a ser parte de Red Estudiantil Y nunca se apareció Que hay un chico que nunca apareció Creo que él propuso el nombre de Red Estudiantil Y él creó ¿Ya? Era un amigo de la infancia de Pablo Y él propuso el nombre de Red Estudiantil Y pegó y quedó Así que muchas gracias amigo de Pablo de la infancia Nuestra primera marcha fue nuestro primer video Algo que poca gente sabe Es que nuestra primera marcha no es la de los La de la marcha feminista Fue un día que yo estaba muy nervioso Y ansioso al mismo tiempo Porque con Damian decimos Bueno vamos a seguir a grabar esta marcha Era lo de la intervención feminista Es la marcha de que justo había pasado De la muerte de Luciana Cruz Fuimos, me acuerdo ese día Fui a la bomba Y Pablo estaba en la banda Entonces yo estaba solo Lo único que tenía era en la cámara de Pablo Y no saqué foto porque no me animaba Tenía mucha vergüenza Pararme frente a la gente Y sacarle foto porque Y decir No, no, no Somos de comunicación Después sí está la marcha de las feministas Que grabamos por primera vez Y me acuerdo que ese día le dije a Damian Vamos, vamos, vamos Y sin pensarlo creo que fuimos ¿No? Salió así de la nada Estaba muy nervioso me acuerdo Estaba muy nervioso porque Era la primera vez que yo grababa un video Yo ya grababa el video de antes Pero era la primera vez que yo grababa un video En la calle, ¿no? Grababa video en frente de gente Con un micrófono en la mano Era para mí algo totalmente nuevo Que se me hacía súper extraño Y decía Culeados, ¿qué digo? ¿qué hago? Una anécdota Que también estaba grabando Y mientras grababa yo hablaba Hacía la voz en off Y bueno, eso es algo que hoy en día Bueno, en ese tiempo Lo hacíamos, lo hacemos Grabamos por aparte En la computadora Recién lo ponemos arriba Como voz en off posta Pero no, en ese tiempo Para no editarlo Que él mientras grababa Yo hablaba en voz en off Entonces él tenía que estar callado Y bueno, yo hablaba Lo que se me salía de la mente En ese momento Pueden verlo El video todavía Está publicado Todavía seguimos esperando Que la intervención Se realice Acaban de realizar un ensayo Todo el tema Un ensayo general Me acuerdo Pablo Temblando Frente a la gente Frente a la fuente De la Plaza Verano Re chiquito Y temblando así Con el micrófono Diciendo Hola gente Soy Red Estudiantil Red Estudiantil Vino a cubrir La intervención feminista Que se realizó En Plaza Verano Y ahora le vamos a mostrar Todo lo que pasó La idea era Implementar Los videos verticales No queríamos hacer Videos horizontales Porque la idea era Irse más para los teléfonos Que para las computadoras Queríamos ir a Instagram Más que para Facebook Y Youtube El primer video fue vertical Después vimos Que era un barro de editar Además nos gustó más Tener cámara Y todo ese mambo Entonces Nada Se terminaron dando Arreglos Eso fue el inicio Red Estudiantil Creo que La esencia De nosotros De nuestras ganas De las cosas Que nos animábamos A hacer en ese momento Creo que era muy lindo